As-salamu alaykum. Mi mensaje para todos los hermanos musulmanes en el mundo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te extraña. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quiere verte. Eso dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un día, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo a sus compañeros, Yo extraño a mis hermanos. Ellos dijeron, Y nosotros no somos sus hermanos. Él respondió y dijo, Ustedes son mis compañeros. Mis hermanos son gente. Van a venir después a mí. Creen en mí sin verme. La base bendición de Allah sea con él. Imagínate el mejor ser humano. El sello de los profetas y los mensajeros te extraña y quiere verte. Imagínate el profeta al que Allah dijo sobre él en el libro sagrado Quran, No te he enviado, oh Muhammad, sino como misericordia a los mundos. Quiere verte. Y nosotros queremos decir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nosotros le extrañamos mucho al profeta Muhammad. Y queremos verlo. Y queremos ser compañeros de él en el paraíso. Inshallah. Salamu alaykum.